los tres bolsitos los he tejido con el mismo grosor de hilo este más pequeñito que lo he tejido en un solo color gasté 29 gramos de hilo de algodón que en la etiqueta me indicaba que era aconsejable de usar con un gancho de 3 milímetros y yo lo he tejido con uno de 3 milímetros los demás, los otros dos bolsitos también están tejidos con el mismo gancho mirad, se teje tejiendo un cuadrado aquí nos queda por la parte de atrás y por la parte de delante vamos tejiendo un cuadrado y según las vueltas que le demos nos va a quedar más grande o más pequeño este por ejemplo tiene 9 vueltas que es el más pequeñito y mide un total de 13 centímetros de un extremo a otro y de aquí arriba hacia abajo también 13 centímetros queda completamente cuadrado vamos a necesitar un botón para cada uno para este en colores he tejido una vuelta de cada color tiene una medida de 15 centímetros y le puse 11 vueltas en total así nos va a quedar por la parte de detrás y por la parte de delante este bolsito que es el mediano lo he tejido solamente en dos colores así nos va a quedar por la parte de atrás la mitad de un color y la mitad de otro y tiene una medida de 14 centímetros para este bolsito gasté un total de 33 gramos y este más grande usé 42 gramos y así comenzamos con el paso a paso comenzamos con el que he tejido de un solo color colocamos un aro deslizado y vamos a tejer 3 puntos de cadeneta que lo sustituyen a una vareta y a continuación alrededor del aro tejemos 2 varetas un punto de cadeneta y otras 3 varetas después de las 3 varetas un punto de cadeneta y repetimos esta secuencia para terminar la vuelta tenemos los 4 grupitos de varetas un punto de cadeneta ajustamos el aro y deslizamos el punto y deslizamos el punto aquí en el primer punto que tenemos ahora si vamos a continuar con el mismo hilo vamos a deslizar las 2 varetas que tenemos deslizamos 2 puntos un punto deslizado en cada vareta ahí ya hemos deslizado el punto y deslizamos otro punto aquí en el espacio y ahora tejemos 3 puntos de cadeneta y 2 varetas en el mismo espacio un punto de cadeneta y otras 3 varetas en el mismo espacio un punto de cadeneta un punto de cadeneta y nos vamos al siguiente espacio del punto de cadeneta y repetimos la misma secuencia y así repetimos 3 veces más y ya tejí todo alrededor después de la esquina ponemos el punto de cadeneta y unimos al tercer punto de cadeneta de aquí del inicio y ya tenemos la segunda vuelta tejida ahora deslizamos nuevamente los 2 puntos en las varetas y aquí en el espacio del punto de cadeneta deslizamos otro punto en total 3 puntos deslizados ponemos 3 puntos de cadeneta para sustituir la vareta y a continuación 2 varetas un punto de cadeneta y otras 3 varetas ahora ponemos un punto de cadeneta ahora ponemos un punto de cadeneta y aquí en el espacio que tenemos del punto de cadeneta tejemos 3 varetas un punto de cadeneta un punto de cadeneta y aquí en la esquina justo en la esquina en el punto de cadeneta tejemos las 3 varetas el punto de cadeneta el punto de cadeneta y otras 3 varetas en el mismo espacio y así vamos repitiendo la misma secuencia todo alrededor aquí al terminar la vuelta tenemos el grupo de 3 varetas ponemos un punto de cadeneta y deslizamos en el tercer punto y así vamos a ir ya tejiendo todas las vueltas en el espacio del punto de cadeneta tejemos 3 varetas en todos los espacios y aquí en este de la esquina tejemos 6 varetas separadas aquí en el centro por un punto de cadeneta para que se vaya formando la esquina ahora vamos a suponer que queremos cambiar de color y hacerlo en colores solamente tenemos que cortar el hilo aquí ajustamos podemos enganchar aquí en una de las esquinas y tejemos 3 puntos de cadeneta que nos equivalen a una vareta y este hilo lo voy a perder aquí al tejer lo voy a coger al mismo tiempo al tejer las 6 varetas así tejemos 2 varetas más para tener con los 3 puntos de cadeneta 3 varetas 1 punto de cadeneta y otras 3 varetas en el mismo espacio 1 punto de cadeneta 1 punto de cadeneta y nos vamos al espacio del punto de cadeneta y tejemos 3 varetas 1 punto de cadeneta y nos vamos al siguiente espacio y tejemos 3 varetas 1 punto de cadeneta 1 punto de cadeneta y aquí en el punto de cadeneta justo de la esquina tejemos exactamente igual que esta esquina 3 varetas 3 varetas 1 punto de cadeneta 1 punto de cadeneta y otras 3 varetas 1 punto de cadeneta y nos vamos al espacio y tejemos las 3 varetas y así vamos a repetir esta secuencia todo alrededor aquí al terminar la vuelta después de las 3 varetas ponemos el punto de cadeneta y unimos al tercer punto con un punto deslizado y aquí cortamos nuevamente el hilo si queremos cambiar de color si la próxima vuelta la queremos tejer de otro color nuevamente cortamos y enganchamos otro hilo así podemos ir tejiendo cambiando de color cada vez que queramos y los hilos los perdemos mirar yo lo he perdido esta hebra ajustamos y la perdemos por aquí por dentro todo alrededor esta de color gris que tengo aquí pasamos por aquí y ahora un poco más arriba siempre por la parte de atrás para que no se note pasamos otra pasada y nuevamente pasamos por aquí ponemos bien por la parte del derecho y el hilo ya no se suelta incluso si queremos le damos aquí solamente una pasada y pasamos con una puntada aquí a esta parte de aquí le damos una puntada aquí por dentro y a esta parte de aquí aquí voy a hacer lo mismo voy a dar una puntada justo en el centro de la vareta y me vengo aquí y paso nuevamente por aquí por la parte de abajo y así podemos darle unas cuantas puntadas ahora yo cojo la primera vareta nuevamente paso el hilo y aquí ya corto la hebra y esta esta hebra la podemos perder luego también por aquí por la parte de dentro y damos una pasada por aquí más arriba para que no haga tan grueso aquí en la parte de abajo y así podemos tejer todas las vueltas que le vamos a dar según el tamaño que lo grande que queramos que nos quede ahora para tejer el de dos colores que nos quedan los colores en forma vertical voy a utilizar estos dos tonos un rosa fuerte y el gris oscuro con uno de los colores ponemos el aro y vamos a tejer dos grupitos de tres varetas igual que los anteriores que hemos tejido así ponemos tres tres puntos de cadeneta que nos sustituyen a una vareta y a continuación tejemos dos varetas y ya tenemos un grupito de tres varetas un punto de cadeneta y otro grupito de tres varetas y ahora con el otro color enganchamos y tejemos tres puntos de cadeneta y tejemos tres puntos de cadeneta uno dos y tres cogemos el hilo la hebra que nos queda aquí de inicio y tejemos al mismo tiempo para esconder esta hebra tenemos los tres puntos de cadeneta que sustituyen a una vareta y a continuación tejemos dos varetas más un punto de cadeneta y ya tenemos dos grupitos de tres varetas y terminamos con un punto de cadeneta alargamos el hilo alargamos el hilo y retomamos el color rosa y ahora deslizamos al tercer punto con un punto deslizado estiramos nuevamente nos vamos al color aquí ajustamos el aro y deslizamos el color gris en el tercer punto del color rosa y ya tenemos la primera vuelta esto esto estas hebras las perdemos alrededor del centro para que no se se subtenido como es una muestra solamente voy a cortar un trozo para que se vea el tejido ahora podemos continuar con el color rosa y deslizamos el punto aquí donde tenemos el punto de cadeneta deslizamos un punto y tejemos tres puntos de cadeneta tejemos tres varetas y aquí en el espacio del punto de cadeneta tejemos tres varetas un punto de cadeneta y otras tres varetas en el mismo espacio un punto de cadeneta estiramos el hilo y nos vamos con el color gris y aquí en el espacio entre el color rosa y el color gris deslizamos el punto y tejemos tres puntos de cadeneta y dos varetas en el mismo espacio un punto de cadeneta y nos vamos al espacio entre un grupito de tres varetas y la siguiente y tejemos tres varetas un punto de cadeneta y otras tres varetas en el mismo espacio un punto de cadeneta y aquí y aquí en el espacio donde hemos tejido las tres varetas rosas tejemos otras tres varetas un punto de cadeneta un punto de cadeneta y deslizamos el punto en el tercer punto de cadeneta del color rosa aquí estiramos el hilo y ya terminamos esta parte aquí tenemos el espacio del punto de cadeneta donde vamos a poner donde tenemos que poner los dos colores tenemos ya tejido el color gris nos queda el color rosa tres varetas las tres varetas ahora un punto de cadeneta y deslizamos el hilo en el tercer punto de cadeneta y ya tenemos la segunda vuelta tejida volteamos el tejido pasamos el hilo hacia adelante y deslizamos un punto aquí en el espacio del punto de cadeneta y dos varetas y ponemos tres puntos de cadeneta y dos varetas un punto de cadeneta y en el espacio del punto de cadeneta otras tres varetas un punto de cadeneta y nos vamos al siguiente espacio donde tejemos exactamente igual que en esta vuelta anterior tres varetas un punto de cadeneta estiramos el hilo y tres varetas y dos grupos de varetas separados por el punto de cadeneta ponemos un punto de cadeneta y aquí en el siguiente espacio tejemos otras tres varetas un punto de cadeneta estiramos el hilo para que no se suelte un punto de cadeneta y ahora vamos con el color gris y aquí repetimos exactamente igual que en el color rosa deslizamos un punto aquí al centro y tejemos y tejemos las tres varetas un punto de cadeneta en el espacio tres varetas un punto de cadeneta y aquí en el centro tejemos tres varetas el punto de cadeneta y otras tres varetas exactamente igual que en esta parte aquí ya he tejido igual que en esta parte y las tres varetas exactamente igual que en esta parte el punto de cadeneta y ahora terminamos aquí con el color gris tejiendo las últimas tres varetas aquí en el espacio un punto de cadeneta y deslizamos el punto en el tercer punto del color rosa y estiramos el hilo y ahora ya terminamos aquí los últimos tres las últimas tres varetas que nos quedan en esta vuelta aquí en este espacio hemos tejido las de color gris nos queda el color rosa un punto de cadeneta y aquí en el tercer punto de cadeneta deslizamos el punto si continuamos con este color rosa deslizamos el hilo un punto y repetimos como las vueltas anteriores ya todas las vueltas se tejen de la misma forma y automáticamente se va agrandando la vuelta para que cada vez quede más grande tenemos tres varetas un punto de cadeneta en los dos espacios que tenemos colocamos colocamos en este primer espacio de punto de cadeneta tres varetas y aquí tejemos exactamente igual que hemos tejido en la vuelta anterior mirad aquí ya he tejido en los dos espacios y en la esquina y ahora en esta parte la tejemos exactamente igual en los dos espacios que tenemos tejemos en cada uno un grupito de tres varetas igual a esta parte de aquí mirad aquí ya he tejido esta parte quedan estas tres varetas que tenemos que compartir con el color gris pero antes tenemos que subir aquí el color gris deslizamos el punto en el mismo espacio y tejemos las tres varetas un punto de cadeneta tres varetas tres varetas en el espacio aquí ya tenemos para tejer el punto de cadeneta y deslizarlo aquí en el tercer punto y aquí vamos a continuar tejiendo exactamente igual que esta última vuelta que esta última vuelta en color rosa mirad aquí ya he tejido hasta llegar aquí al punto de unión con el color rosa pongo el punto de cadeneta y ya tejo en el espacio las varetas que compartimos en el mismo espacio con el color rosa y el punto de cadeneta que unimos al tercer punto de cadeneta con un punto de cadeneta con un punto deslizado ya tenemos esta parte ya solo nos queda terminar aquí con el color rosa ponemos el punto de cadeneta y aquí en el espacio compartiendo con el color gris tejemos tres varetas un punto de cadeneta y unimos al tercer punto de cadeneta del color gris y ya tenemos la cuarta vuelta tejida y ahora continuamos tejiendo todas las vueltas de la misma forma volteamos el tejido si el hilo se nos queda hacia atrás lo ponemos delante y aquí deslizamos un punto y ponemos las tres varetas el punto de cadeneta otras tres varetas aquí en este espacio tres varetas tres varetas una un un grupito de dos vamos dos grupos de varetas de tres varetas cada uno exactamente igual como esta que tenemos tejida siempre las cuatro las cuatro esquinas las tejemos así con un con dos grupos de tres varetas y un punto de cadeneta en el centro de separación y los demás en cada espacio tejemos tres varetas así continuamos con el color rosa aquí ya he tejido estas dos partes me queda solamente tejer tres varetas aquí en la unión de los dos colores pero hasta que no suba el color gris así no podemos tejer las tres varetas así pongo el punto de cadeneta y lo dejo en espera y retomamos el color gris y vamos a tejer una parte exactamente igual a la que ya hemos tejido el color gris deslizamos deslizamos el punto y las tres varetas y las tres varetas el punto de cadeneta y las tres varetas en el siguiente espacio y así tejemos exactamente igual que esta parte ya aquí en esta parte tejida ya toda esta parte aquí ya podemos terminar porque como tenemos el rosa las tres varetas rosas ya solo nos quedan las tres varetas en color gris un punto de cadeneta y unimos al tercer punto rosa con un punto deslizado y ahora ya aquí ya terminamos lo que queda de la vuelta aquí en el espacio tejemos las tres varetas el punto de cadeneta y deslizamos al tercer punto de cadeneta y así vamos a continuar tejiendo todas las vueltas de la misma forma ahora volteamos el tejido nuevamente deslizamos el punto y tejemos en este espacio tres varetas en color rosa y lo demás continuamos de la misma forma y así voy a continuar tejiendo hasta que tenga diez vueltas tejidas contando como primera vuelta esta vuelta del centro y así voy a continuar tejiendo aquí ya he tejido las diez vueltas aquí terminó la vuelta en el espacio de las tres varetas que tenemos en gris termino con tres varetas un punto de cadeneta y en el tercer punto de cadeneta un punto deslizado ahora aquí ya corto el hilo y voy a continuar con el color aquí ya uní esta parte y ahora vamos a ir tejiendo en cada punto que tenemos un medio punto un medio punto así nos vamos a la segunda vareta y tejemos un medio punto en el punto de cadeneta un medio punto aquí tenemos tres varetas aquí tenemos tres varetas tres medios puntos así vamos a continuar hasta llegar aquí a la primera esquina mirad mirad aquí ya llegué justo al punto de unión entre estas tres varetas y la siguiente justo en la esquina y aquí en lugar de un punto vamos a tejer tres medios puntos siempre para que dé el giro bien tejemos tres medios puntos en cada esquina y así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta aquí ya he tejido todo alrededor una primera vuelta en medios puntos aquí en la esquina he tejido tres medios puntos y ahora en la primera vareta un medio punto y deslizamos el punto en la segunda vareta que es donde comencé el medio punto ahora aquí en la misma en el mismo punto tejemos un medio punto y otra vuelta en medios puntos todo alrededor y en la esquina nuevamente justo aquí en el punto del centro de los tres puntos que tenemos tejemos otros tres puntos y en lo demás un punto en cada punto aquí ya he tejido la segunda vuelta y aquí corto el hilo y ya tenemos tejido el cuadrado y ahora vamos a poner justo aquí en el centro ponemos este pico nos llevamos nos llevamos también el punto justo del centro de aquí de la parte de abajo hacia el centro del tejido y aquí y aquí también lo ponemos justo en el centro donde pusimos el anillo deslizado ahora si lo tenemos que ajustar un poco ya movemos para que nos quede bien centrado y ahora vamos a coser desde aquí desde el punto el punto central cogemos cogemos los dos puntos centrales y cosemos esta parte de aquí y vamos a coger la parte de vamos a coser solamente en la parte del centro de la cadeneta aquí tenemos aquí tenemos uno, dos y tres puntos centrales justo aquí en el punto del centro y dejamos aquí la hebra larga para después perderla y cogemos el punto central de aquí justo de los tres puntos el punto del centro y ahora vamos dando una puntada en la parte de arriba y en la parte de abajo aquí nuevamente vamos al primer punto y cogemos el primero y el segundo y aquí cogemos el primero y el segundo nos venimos a la parte de abajo nuevamente y estamos en el segundo punto que hemos cosido y nos bajamos al tercero de punto en punto vamos cosiendo justo por el centro de la cadeneta y nos bajamos y aquí nos pasamos al siguiente punto y aquí al siguiente luego cuando ya aquí ajustamos y aquí ya nos queda cerrado el tejido aquí pasamos siempre pinchamos en el en la que en el que tenemos ya el hilo de el hilo de antes la pasada que teníamos anteriormente siempre pinchamos en ese en ese mismo punto y cogemos un punto más de arriba y de abajo de arriba y de abajo y así vamos cerrando el tejido aquí ya estoy justo en el pico y damos una puntada cogiendo los dos últimos puntos dos de arriba y dos de abajo y ya pasamos el hilo hacia adentro y lo perdemos por aquí por la misma costura aquí cortamos el hilo y enhebramos la parte del inicio y perdemos bien la hebra dando una puntada de arriba hacia abajo un poco para para que no se abra el tejido y aquí ya perdemos también por la parte de la costura y ahora esta parte la cosemos exactamente igual cogemos el tercer punto y lo cogemos con el tercer punto de aquí cogemos aquí justo en el punto del centro aquí el punto central la parte de atrás del punto luego ya cerramos y aquí también de aquí aquí cogemos el primer punto de la esta parte y el primer punto de aquí de la parte de abajo el punto del centro y así tenemos las tres partes cogidas y ahora ya empezamos a coser esta parte de aquí cogemos el primero y el segundo el siguiente punto el siguiente punto y así cosemos esta parte exactamente igual a esta que hemos cosido cosido cosida ya estas dos partes vamos a aquí en la parte de arriba enhebramos la aguja y vamos a cerrar bien esta parte de arriba damos una puntada ajustando bien el hilo en una parte en una parte y en la otra y ya cerramos ajustando bien por aquí por la parte de atrás damos las puntadas y cerramos bien la parte de arriba aquí ya por la costura le voy a dar unas cuantas puntadas para perder el hilo ahora vamos a doblar la parte de la tapeta y vamos a señalar y vamos a señalar aquí y justo aquí donde dobla ponemos una ponemos una señal y aquí en la otra esquina ponemos otra y ahora para asegurarnos medimos medimos que nos quede el pico igual de grande en las dos partes vamos a enganchar vamos a enganchar el hilo justo aquí en este punto anudamos y perdemos el trocito de hilo a medida que vamos tejiendo un punto y aquí en el mismo punto ponemos un punto de cadeneta y en el siguiente un medio punto y ya vamos tejiendo en medio punto mira aquí llegando justo al pico tenemos que coger los tres puntos del centro y vamos a terminar en esta parte de aquí en el punto anterior al pico vamos a dejar solamente el punto del centro sin el medio punto y vamos a hacer una una cadeneta de seis puntos de cadeneta si el botón es más pequeñito le podéis dejar menos puntos eso ya lo podéis ir midiendo el botón y así ya más o menos se sabe se sabe los puntos que tenemos que dejar ahora nos saltamos justo el punto del pico que es este del centro y en el siguiente tejemos un medio punto y nos vamos en medio punto aquí voy a perder esta hebra que tengo aquí a medida que voy tejiendo y vamos tejiendo hasta el punto anterior aquí donde tengo la aguja voy a poner para que no se y lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer en medio punto el medio punto y ahora en el siguiente punto donde tenía la aguja lanera deslizo el punto y aquí ya cortamos el hilo si queréis podéis darle también otra vuelta en medio punto y aquí tejéis seis medios puntos y también os va a quedar con la tapita más ancha también os queda bonito así yo ahora aquí aquí pierdo la hebra ya mira aquí por la parte de dentro y perdemos la hebra dejamos un trocito por aquí por arriba y lo bajamos un poquito que nos coja justo en el centro y yo en este caso con la misma con el mismo hilo le voy a dar una puntada y aquí anudo que me quede flojito sin apretar mucho para cuando lo cierre no quede muy pegado aquí ya cortamos el hilo aquí ya cortamos el hilo si lo queréis coser con hilo que coser pues ya perdéis el hilo dando más puntadas y ahora aquí ya lo recolocamos y así ya lo recolocamos y ya lo tenemos terminado 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 y ya